¿Cómo será Yuwokin en un minuto? Primero tienes que finalizar clases ¡Hasta luego estudiante! ¡Sí! Abre la puerta 1 Abre la puerta 2 ¡Por aquí no era! Y finalmente, abre la puerta 3 Mientras regresas a casa, vas a encontrar un lindo caballito Y vas a llamarlo Rodolfo ¡Hola Rodolfo! ¡Ven, bebé chit! Libéralo de su sufrimiento y llévalo a la libertad Busca la guarida secreta de Vegetta Deja tu caballo ahí bien bonito Vas a entrar y vas a encontrarte con el rey Vegetta ¡Ey! ¡Me vas a todos guapis! Te va a regalar una llave que nos va a servir adelante Luego vas a buscar a tu lindo caballo ¡Oh my god! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irás donde el señor de la tienda y le vas a pedir que te regale un traje ¡Un gusto! ¡Oh, mira qué guapa! Irás caminando hacia el hospital y vas a encontrar una espada de timo ¡Madre mía! Abrirá la puerta y vas a encontrarte a Willy Redt ¡Ey buenas a todos aquí Willy Redt! Lo tienes que matar ¡Vamos! ¡Toma! ¡Lo siento Willy! Automáticamente te vas a transformar en él ¡Ey buenas a todos aquí Willy! Irás caminando inocentemente por Carmalan y encontrarás un dragón gigante ¡Vas a ir a matarlo! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere dragón! ¡Intentarás una segunda vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La tercera y la vencida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! Encontrarás un lindo mapa que no sé para qué sirve Seguirás el mapa y casualmente por cosas de la vida te vas a encontrar con Auronplay Lo vas a saludar ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? Y él te va a regalar una segunda llave que todavía no sabemos para qué sirve Luego vas a tener que enfrentarte con el ayawakking real no fake 4 coli ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Ven para acá tú quien te crees ayawakking Ven para acá que yo soy el link ¡Madre mía! Y eres caminando de espalda mientras vas caminando como una ayawakking ¡Ulo! ¡Ulo! Y vas a encontrar una vez Y vas a querer entrar a esta base Te vas a dar cuenta que las dos llaves solamente una va a funcionar ¡Aaah! De Tim Marín, de dos pingüey, de cocaramanga, de tres fuegas, de cochino marrano fue Vas a intentar abrir el cofre cuidadosamente Y finalmente vas a triunfar en la vez ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!